La donación de Jimin a su alma mater en Busan se ha convertido con éxito en becas para estudiantes junior. Según Busan Ilvo el 1 de noviembre, se recaudaron 193 millones de wones como parte del proyecto llamado, Gracias, Mayor. Por Green Umbrella Fund en Busan y Busan Ilvo para que las personas apoyen Alma Isues y cierren la brecha educativa en Busan. Como tal, la donación se utilizó para crear un entorno educativo más igualitario a través de actividades, como proporcionar becas o gastos de aprendizaje a 288 estudiantes en Busan, reemplazar las antiguas instalaciones escolares y apoyar dispositivos para el aprendizaje. También se entregó una historia conmovedora. Se dice que un estudiante que recibió una beca donada por Jimin a sus estudiantes de tercer año en la Escuela Secundaria de Artes de Busan en agosto a través del Fondo Paraguas Verde ya se graduó de la escuela y fue aceptado en la universidad deseada como el mejor estudiante. La estudiante expresó sus sentimientos en su carta al Green Umbrella Fund en Busan. La beca me permitió concentrarme en mis estudios. Me convertiré en una persona que pueda difundir buenas influencias. Gracias. La beca donada por Jimin fue entregada a 28 jóvenes de su alma mater que se destacaron en sus campos, como danza, arte y música, o sufrieron dificultades financieras. La gran donación de la beca se utilizó para comprar disfraces para los estudiantes y pagar sus lecciones. Anteriormente, Jimin donó 100 millones de wones a la Oficina de Educación de Busan. Ha ayudado discretamente a sus jóvenes a asegurarse de que tengan un entorno educativo más igualitario y crezcan de forma saludable. Hizo una donación para apoyar proyectos para estudiantes que se encuentran al final de la custodia protectora y mejorar las condiciones de vida de los niños con malas condiciones residenciales después de la pandemia de COVID-19. Sabiendo que la beca que Jimin donó en realidad ayudó a sus jóvenes, los fanáticos también expresaron su respeto y admiración por Jimin. Los medios extranjeros también destacaron las buenas acciones de Jimin y lo elogiaron por la forma en que ejerció buena influencia al donar al campo de la educación.